Este es un 2013 Cadillac ATS. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Reconocimiento de voz Cadillac User Experience Radio de satélites sin comerciales Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos de seguridad de alerta Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 13,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora